Saluda a tu gente de Twitter. Saluda a ellos. Hola, soy Erick Rivera, para los que no me conocen, o los que se acuerdan de mi, mi cara no es la misma, soy más viejo. Los quiero mucho, estoy en el site más importante de la internet en el planeta, de ARNI. ARNI es lo más grande que ha parido Cuba, le evitamos, le evitamos poner Cuba. Exactamente.